Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas del Estándar y Total en la Exposición Rural 2013. En esta oportunidad estamos con Javier Martínez del Valle, el director ejecutivo de Angus. Javier, ¿cómo estás viendo la muestra? Bueno, la verdad que bien. Ahora que mejora un poquito el clima, con buena convocatoria. Bueno, en realidad para Angus hoy empieza el primer vía fuerte en cuanto a la parte de clasificación. Ayer tuvimos un remate especial de hembras a la noche, que lo hicimos en la pista central. La verdad que estuvo muy interesante, muy buena calidad de hembras. Al mismo tiempo es divertido porque mucha gente... Vos pensáis que es un remate que vendés las hembras que todavía no se juraron porque empiezan a jurarse ahora. Con lo cual el que tiene buen ojo dice, bueno, voy a comprar esta, que seguramente quizá le va a ir bien mañana. De hecho, recién están jugando las categorías, alguna hembra que salió a la venta ayer, hoy ya son primeros premios. Con lo cual en un día valorizaste tus animales, ¿no? Esto te da un valor adicional, que por ejemplo, si vos tenés intención de venderla el martes que viene, o el lunes que viene, perdón, en la venta posterior a Palermo, la venta tradicional, también podés. Entonces, bueno, te genera una cosa interesante para los que quieren comprar hembras, para los que quieren comprar antes y después. Muchísima concurrencia, 300 personas, 20 hembras vendidas, 26.000 pesos promedio, la verdad que muy contentos. Y bueno, hoy empieza el plato fuerte que comienzan las juras, así que como Angus es tan convocante en Palermo, tenemos las tribunas llenas ya desde temprano. Bien, ¿cómo se maneja, cómo se trabaja siendo ya la raza líder tan indiscutida, digo, a nivel de asociación, de cómo se sigue promocionando, que se siga trabajando con Angus? ¿Cómo lo ven eso? ¿O es la idea de mantener una raza dentro de lo que es la ganadería tradicional? No, 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 en realidad primero, bueno, como pasa, como bien vos dijiste, ser líder te requiere el que siempre estés liderando las cosas que van pasando, ¿no? Ser los primeros en llevar los mejores registros, en las actividades relativas a la promoción, en las innovaciones en el sector o en la presentación de nuevas características que pueda haber para la ganadería, en servicios, por ejemplo, hoy a los cabañeros y a los interesados en conocer las filas, le estamos poniendo delante de cada uno de los animales un código QR, estos que escaneás con el celular, para que uno pueda armar su catálogo a medida de los animales que le van interesando, ir cargándolos en información de tu propio celular, todos los animales están saliendo con códigos QR, bueno, esto es lo que tiene que hacer un líder, digamos, ser el primero en encontrar las cuestiones de innovación para ofrecerlas, y, evidentemente sí, hacer promoción para no perder ese liderazgo y si podés, acrecentarlo. De hecho, está pasando, Angus tenía un 38% de participación sobre el total de la exposición en los años anteriores, hoy está en un 45%, casi el 50%, con lo cual uno tiene que tratar de fortalecer y ir, si puede, incrementando su participación dentro del mercado. Esto es un mercado que la decisión del ganadero es con cargas a criar y, bueno, vos tenés que ofrecer las mejores herramientas. Bien, una consulta más a nivel, quizás, del proceso de la ganadería. Hoy la ganadería, particularmente por el proceso de agriculturización, se ha corrido a suelos más marginales. A su vez, el negocio ganadero está bastante errático, tenemos años muy buenos, años muy malos, hoy estamos en una situación bastante compleja. ¿Cómo afecta eso, cómo crees que afecta eso al progreso genético, al trabajo de las razas, particularmente, para mejorar lo que es la productividad de los animales? Claro. Bueno, sí, evidentemente que te obliga a trabajar fuertemente, porque hay un desafío, que es el corrimiento de la ganadería hacia zonas marginales, hace que las razas que sobrevivan o que puedan tener, aumenten su participación en el mercado, son las razas que en principio sean más rústicas, pero que al mismo tiempo no pierdan la productividad. Digamos, hay un mensaje genético que en principio se da en la mayoría de las especies y también en la ganadería, que productividad y rusticidad no forman parte del mismo paquete genético. El hallazgo, entre comillas, del Angus y el liderazgo mundial y en la ganadería argentina es encontrar un paquete genético que ofrezca las dos características, que en las condiciones difíciles, estamos hablando de regiones templadas y frías, que en las regiones semiáridas, como en los peores bajos de la cuenca del Salado, sea una vaca que te dé un ternero todos los años. Al mismo tiempo, cuando ese ternero se tenga que vender en una feria, como es la raza que producen las mejores carnes dentro del mercado, se pague mejor. Entonces vos no tenés que perder productividad ni calidad de carne al mismo tiempo y rusticidad. Entonces es muy difícil generar ese paquete y la raza lo está manteniendo. A cuesta, por supuesto, de mucho trabajo y mucha selección y mucha información y muchos datos de la mayoría de los toros que entran en servicio, en los programas de... el programa ERA de la asociación, que es el que lleva los DEVS, las diferencias esperadas de progenio. Como hay tanto volumen de Angus en Argentina, hay más de 450 mil militares evaluados. 450 mil. Es un número importante que te permite que la información de los reproductores que vos vas a usar tenga mucha credibilidad, porque está muy probada por mucha cantidad de ejemplares. La repetibilidad te lo da el volumen y eso es un activo importante de la raza. Clarísimo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el negocio ganadero particular, ¿cómo creés vos que... o sea, hoy en día se está hablando de que estamos yendo hacia una liquidación de vientres, ¿cómo creés que se va a comportar? Sí, en realidad hoy no estamos en un proceso de liquidación, sino que estamos en un proceso de estabilidad. Entonces, con estabilidad, la gente está que no... ni invierte ni desinvierte. Pese a que aumentó la faena de hembras, el estar en 43-44% no significa que entras en un proceso de liquidación, ni tampoco que estás reteniendo como retenías los años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que es una llamada de atención, porque quizá dentro de un año o dos años comience una liquidación, digamos, si las variables no cambian. Entonces, hoy el productor está en un momento de espera, diciendo, si me dan señales claras, me voy para un lado. Y si las señales no son las que yo espero, me voy para el otro. Es una encrucijada, y una encrucijada para las políticas públicas, ¿no? Para definir qué voy a hacer si ya me hay indicadoras que me están diciendo que se frenó la recuperación del stock. Recuperamos 3 millones de cabezas de las 10 que perdimos. El gran desafío es, ¿qué incentivos voy a hacer para que no se frene este crecimiento de los últimos años? Digamos, en los últimos dos años fuimos recuperando stock, dos años y medio, y recuperamos 3 millones de cabezas. Pero habíamos perdido 10. Entonces, ahí hay algo que hay que hacer, no es una tarea pendiente, porque ya los indicadores dicen que si no pasa nada, nos quedamos en esto. Y si la cosa viene peor, quizás las perdemos. Clarísimo. Hoy, ¿cómo crees o dónde crees que está el negocio ganadero? ¿Dónde crees que se puede hacer la diferencia? Bueno, el negocio ganadero está en el productor que trabaje de la forma más eficiente. En realidad, hoy por hoy, los últimos dos años y medio, hace 3 años, perdón, hace 36 meses que no sube el precio casi de la hacienda y de la carne. En 36 meses subió un 7%. ¿Qué es lo que sucede? Que si a ese 7% le descontás en 36 meses y a eso le agregás la inflación que hubo, el aumento de los costos productivos, te da la inflación que te guste, el 20, el 25, el 30, aunque tomes la del INDEC. La inflación que quieras hace que la pérdida de rentabilidad sea importantísima en los últimos años. Entonces, un ganadero hoy no se puede dar el lujo de producir con vacas que sean poco eficientes, que sean huéspedes en el campo y que no desteten un ternero de alto precio. Entonces, cuando es el momento de ajustarse el cinturón porque la rentabilidad es baja, tu necesidad es que, es como cuando vos tomás la decisión, acá en Palermo hay tantas maquinarias y vos tenés que decidir qué tractor te vas a comprar y voy a tratar de comprarme el que no se pare, no se rompa, el que no tenga repuestos, el que tenga mayor disponibilidad dentro del mercado y al que me produzca la mejor tarea. Entonces, hoy me parece que la ganadería es rentable para el productor que haga bien los deberes. Siempre que en los momentos en que se incluye la crisis, los que tienen costos altos de producción son los primeros que salen. Entonces, me parece que ese es el gran desafío, mantener la alta productividad y el que no la tenga, incorporar las herramientas para conseguirlas. Clarísimo. O sea que una vez más, más allá de que el negocio esté complejo, la solución está puertas adentro. Nosotros la primera persona que me lo dice, así que me parece que es interesante para difundirlo, porque hoy en día se habla mucho de que el negocio está complicado, pero en algún punto, si nosotros hacemos las cosas bien, se puede seguir trabajando. Evidentemente. Al mismo tiempo, por supuesto, que si las políticas públicas te acompañan, es mucho más fácil, por supuesto, hacerlo, pero en momentos de crisis, más allá de lo que todo lo único que pueda saber, a través de sus dirigentes y del sector y los acuerdos, etc., para tratar de mejorar el marco general macroeconómico, no me puedo quedar en el campo esperando que eso pase, sino que tengo que hacer lo necesario para poder sobrevivir. Perfecto. Bueno, muy claro. Muchas gracias por venir. No, por favor. Adiós.